Hay momentos así en que todo parece oscuro Hay momentos así en que nada está seguro Hay momentos así en que la alegría falta El temor y el dolor se apoderan de ti Pero uno desmayes y el final de la tormenta viene Una gran calma y verás mover la gran montaña No desmayes y al final de la tormenta viene Una gran calma y verás mover la gran montaña La victoria es tuya Parece ser que las fuerzas faltan Parece ser que ya no hay avance Pero uno desmayes y al final de la tormenta viene Una gran calma y verás mover la gran montaña Pero uno desmayes Pero uno desmayes y al final de la tormenta viene Una gran calma y verás mover la gran montaña Pero uno desmayes y al final de la tormenta viene Una gran calma y verás mover la gran montaña Pero uno desmayes y al final de la tormenta viene Una gran calma y verás mover la gran montaña Pero uno desmayes y al final de la tormenta viene Una gran calma y verás mover la gran montaña